Música Poeta, periodista y educador, Jorge Enrique Martí es un referente de las letras y del paisaje entrerriano. No vas a encontrar en ninguno de mis libros ninguna referencia de carácter político ni de carácter partidario porque yo fui simultáneamente periodista y lo que tenía que decir sobre esos temas los hice como periodista pero entendí que la poesía era para todo, que la podía leer alguien que coincidiera conmigo políticamente pero también alguien que no coincidiera políticamente conmigo porque estaba leyendo cosas de nuestro paisaje, de nuestra gente, de nuestro entorno, digamos, que era común. Yo nunca más salí a Entre Ríos y he hecho toda mi obra o mi tarea en Entre Ríos. Yo no sé en qué pueblo de Entre Ríos yo no he ido a dar una charla o a decir algunos versos. En 1948, 49, yo lo traje a Colón a Juan L. Ortiz, con el cual yo he aprendido mucho también. Tenía una vocecita muy apagada. Y dio una charla en el salón de actos de la Escuela Paso, el paisaje en la poesía entrerriana. O sea que hay una vinculación entre los autores importantes nuestros, porque en casi todos ellos está el paisaje, ¿no es cierto? Como un amigo fluvial, desde niño me acompañas con tu correntada en flor por las riberas del alma y vas pintado en mis ojos a donde quiera que vayas. Uruguay, mi viejo río, yo no soy el que te canta. Eres tú quien acaricias las cuerdas de mi guitarra y con silbos de zorsales y gorjeos de calandrias escribes todos mis versos en el cielo de tus aguas azul lunado en la noche y azul rosado en el alba.